Más asuntos desde este viernes. Volotea vuela también a Iberia, perdón, a Ibiza desde Peinador, una nueva ruta que se suma a la de Valencia que opera ya desde hace unos días. Este nuevo vuelo a Ibiza despegará los lunes y viernes, aunque a partir del próximo 22 de julio pasará a ser martes y viernes. La ruta permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre. Por cierto que Peinador es el único aeropuerto de la Euroregión Galicia Norte de Portugal que ofrece esta conexión durante la temporada estival. Y a partir del próximo lunes Volotea también conectará nuestra CIAF con Palma de Mallorca.